Pero aún así no puedo ser sincera Solo en mis sueños te lo confieso Mis pensamientos giran en mi mente Porque el circuito me causará Ahora mismo quisiera verte Me hace llorar a salas de llena La luz de negra no me deja amarte Quiero saber qué puedo hacer Un caleidoscopio es mi corazón Cruz de luna guía mi amor Mi jardín de la constelación Contorno a uno y me pregunto Por el destino de mi amor Me llevo más secreto en ti Daría todo por volver a verte Y en mis sueños así podré tenerte En el pasado, presente y futuro Solo a ti me dedicaré Y te explotaré por que hay en mi interior Del mismo día que te conocí Solo buscarte entre un millón de estrellas Donde inmediato siempre te encuentro Y en el amor yo todavía creo Es el poder que da el amor En mi jardín de la constelación Contorno a uno y me pregunto Por el destino de mi amor Me llevo más secreto en ti Sé que el milagro se hará Es el milagro de la luz Es el milagro de un caballo Gracias.